Cualquier error puede condenar tu vida, rodar por aceras distantes vacías. Un error deportado, de tabúes infectados, se vuelve agonía animal perseguido. Un corazón se seca cuando no hay amigos, dibuja sonrisas en caras barrías. Un error, cualquier error, vuelve condenar tu vida, rodar por aceras se vuelve agonía. Me roba la vida un poco cada día, me está comiendo las entrañas. Me roba la vida un poco cada día, me está comiendo las entrañas. Un error... ¡Ey! 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 Gracias.